Se suponía que íbamos a acabar juntitos nuestros días Tú me levantarías de mis caídas Que yo era tu gran apoyo e ironía Se suponía que en tu corazón tan solo vivía yo Que mi amor siempre sería una inspiración Y que jamás se acabaría esta pasión Y bien sabía que tu amor tarde o temprano moriría Que tu cuerpo se hartaría de mis caricias Y que tus manos ya jamás me tocarían Y bien sabías que tus besos para mí ya no serían Que algún día me olvidarías en tus prisas Y que mi alma se quedaba sin tu risa Que te quedarás conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno y solo primavera Que las olas son la imagen de aguas saladas Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegarás del cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo un ciego Y yo me trago tus palabras Tú juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siempre siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me haces sentir vivo Y aunque es falso el aire yo siento que respiro Mientes también que me sabe a verdad Todo lo que me das Todo lo que me das Y ya te estoy amando Y mientes también Que he llegado a imaginar Que mi amor llenas tu piel Y que todo es de papel 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 Gracias por ver el video.